Yo no sé si la lluvia que cae en mi rostro es mi llanto por ti Yo no sé si esta tarde al ocaso del día te acuerdes de mí No sé por qué la alegría ha dejado mi vida al no mirarte más Si ahora sé que estás Le clano a mis ojos, le clano a mi vida Si tú estás lejano, lejano de mí Te extraño, te quiero y conservo una rosa Que es el recuerdo más bello de ti Le clano a mis ojos, le clano a mi vida Si tú estás lejano, le clano de mí Ahora sé lo que es el hermoso recuerdo que queda de ti Cuando tú tan lejano no me oyes decir ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Y que sin ti No podría imaginar la sonrisa Que un día me diste tú ¿Por qué no estás aquí? Le clano a mis ojos, le clano a mi vida Si tú estás lejano, le clano de mí Te extraño, te quiero y conservo una rosa Es el recuerdo más bello de ti Le clano a mis ojos, le clano a mi vida Si tú estás lejano, le clano de mí Le clano a mis ojos, le clano a mi vida Si tú estás lejano, le clano de mí Le clano a mis ojos, le clano a mi vida Le clano a mi vida Gracias.